Hola monis bonitos, preciosos, coso, cositas, las cosas más bonitas que he visto. Soy Antonella Acerbi, este es Philly Batters Oficial y el día de hoy vamos a hablar acerca de Westworld, una serie bastante extraña de HBO que ha decidido integrar a un miembro del elenco de The Breaking Bad. ¿Se acuerdan del caso de Aaron Paul, ese actorazo de esa serie que obviamente nos robó el cocora a todos y nos mantuvo muy preocupados en casi toda la serie? Bueno, resulta que ahora va a ser parte de esta extraña producción que ya va a ir por su nueva temporada. Como ya saben, esta serie trata acerca de un parque de diversiones en la cual los androides suelen a llevarse muy bien con los invitados, ¿no? No importa que tan sórdidas sean sus intenciones o sus necesidades, ahí se ven cómo se arreglan. Pero les vamos a encontrar un poco más a continuación. Aaron Paul formará parte de la tercera temporada de Westworld. La producción de HBO no reveló todavía cuál será su papel o cómo se integrará a la historia, pero sí que será un personaje permanente. El recordado Jesse Pinkman de Breaking Bad llega para quedarse. El actor estrenará próximamente el drama Are You Sleeping, la antología para televisión que está produciendo Apple en su nueva plataforma de streaming. El actor también protagoniza la serie The Path, que también produjo y pone voz a Todd Chávez, personaje de Bojack Horseman. La segunda temporada de Westworld se estrenó en abril y llegó a su fin en junio con una audiencia en directo superior a 2 millones de espectadores en la plataforma de pago de HBO. Además, cuenta con 21 nominaciones para los favoritos premios Emmy. Tranquilo, relájate, no quieras contratar ningún sistema de cable. Primero ve una pausa comercial y volvemos con más, ¿ok? Ya está. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas. Westworld es una serie de ciencia ficción que gira alrededor de Dolores Abernathy, interpretada por Evan Rachel Wood. La androide con más experiencia dentro de un parque de atracciones con aspecto al lejano oeste, donde cada deseo humano, ya sea noble u extraño, puede ser saciado. Pero nada es lo que parece y los robots comienzan a tomar conciencia. Y no decimos nada más para que la puedas ver, porque sabemos que te vas a pegar con ella. La serie es también protagonizada por Danny Mewthon, Jeffrey Wright, James Marsden, Ed Harris y Rodrigo Santoro, entre otros muchas grandes celebridades. El formato Westworld fue creado por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que en la vida real son marido y mujer. Basándose en la novela de Michael Crichton, publicada en el 73, la incorporación de Aaron Paul en la tercera temporada emociona a muchos fanáticos. Así que dinos, ¿ya la viste o te gustaría verla? Escríbenos tus comentarios a continuación aquí en PBO. ¿De verdad me tengo que ir ya? No quiero. Bueno, bueno, ya escucharon, pues el productor se chora, porque él también quiere dar su frase de la semana, del día. ¿No, señor productor? Efemérides. ¡Tu efemérides! Así que ya saben, vean también sus efemérides, porque son muy simpáticos, y aprendan algo más de cultura. No solamente entren a Google y pongan ahí en el buscador cuál es este, por qué ese día tiene un dibujito diferente en Google. No vean solamente eso. Escuchen también sus efemérides de mi productor. Quieran a mi productor. Y si me quieren querer a mí, también me pueden seguir en Instagram o en Twitch. Ahí está. A las 8 de la noche en Twitch va a hacer juegos muy divertidos y nos matamos la luce mientras manqueamos. ¡Chau! 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 ¡Chau!